Le pega Rojas, el cabezazo, otra vez Año, lo tuvo Pucho, se lo acaba de perder Gimnasia, sigue, 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 el centro con el contra de Chirola. ¡Gol! De Gimnasia, no lo podés creer, Falcioni, te entiendo. Le amonestaron a Romero, el capitán, y se encontró con la desventaja en el marcador. La primera llegada clara, 1 a 0. Y se viene Rojas, la dio para Mazola, está el segundo. Mazola, 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 ¡Gol! 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 De Gimnasia, Nicolás Mazola. Pérez Guedes, buena noche. La pinchó para Bieler, que está habilitado, y eso es penal para Baleño. Penal para Quilmes, señoras y señores. Va Bieler. ¡Bieler, gol! ¡Gol! De Quilmes, de penal, para Chol. ¡Gol! 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 ¡De Gimnasia! Se le dio a Ignacio Fernández. Y espera Malre Chaufela, levanta a Morales, va pasada para Bieler. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Lazo de Quilmes! Y se mandó nomás por dentro el Pinti. ¡Grande evolución! Es para Martínez, tiene el primero crucero centro. ¡Gol! 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 ¡El crucero del norte! Diego Toneto para el envío. Está Julio César Rodríguez esperando bien el centro. ¡Y cabezazo! ¡Gol! ¡Facioli! ¡Gol! ¡Gol! ¡De defensa y justicia! Se anima el centro. Cúlsera es muy bueno. ¡El Pinti! ¡Abalo gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De crucero del norte! Se la llevó Cúlsera. Pelota que derivó hacia el Pinti. El Pinti abagó. ¡Gol! 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 ¡De crucero del norte!